Ya, me reprobó. Cami piensas que... No, se oni atingas... Lo apuento en un sitio lo resumas a la... la mono, me supongo. No sé, oni atingas yon, oni havas malpida poentoi. Sed... No, normale... Tambén farindas... Char oni... No, oni havas... Pobes e kavi... Aferan kiun po... Pobes helpi. Dumblaludado. Sed mi pensas que anka estes kialoi foie foie... Por... Por, um... Pobes... Pardona... Devis... Atentigamente. Por, ne aceti aferroin, char oni po... No, por... 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 Havii... Quel è le ble ple da poento, in fa... E... Ciar... Mintas es kain poves mal si aferroin, in effle? Mifacane est... Mifacane est... Cetas... No tio, estes estes... Tres bone... Bueno, volvamos a nivel, sin mucha problemática. Mi nombre es una especie muy alta, pero... ...es un poco grave. Oh wow, tu ases la... ...la aranéagia, la línea que participaste en Sidilon, no entiendo. Cuando me pruebas, ya te lasaban. Y es que allí fue allí, no te damages mi. Mi ancora necesitas que ocasis. Habla mi... ...el trovos que a mi respetas... ...tienes la estruz de dir y respetas. Respetas la... ...tienes las tiendas... ...la... ...firmeton. Bueno, a la última vez hablé con algunas personas... ...con... 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 ...escribí... ...las más largas... ...es... 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 ...de, ...es... ...esmero mis temas con algunas otras. ...es.... ...espreparé las todas las otras. Es supuesto que es un dulz dara más... ...es... 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 ...elle... Bueno, una vez... ... y... ... perdón, dos semanas. Y esta en la red. Es muy fácil... ... hacer... ... de todas las... ... pandemias y tiempos. ¿Puedo...? Oh... Creo que puedo llegar a llegar a un saludo. ¿Puedo ir? Sí. Sí. Mejor que tengo que ir a la tienda. ¿Puedo ir a la tienda? Ah, sí. Pero voy a usar... ... con el botón. ... para ir a la tienda. ¿Puedo ir a la tienda? ¿Puedo ir a la tienda? Sí. Mejor que tengo que ir a la tienda. Ok. ¿Puedo ir a la tienda? ¿Puedo ir a la tienda? ¿Puedo ir a la tienda? No, el pendulo... ... ya está suficiente. Ok, ok. 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 Me voy a ir a la tienda. Me voy a ir a la tienda. ¿Puedo ir a la tienda? No, no. Me voy a ir a la tienda. Pero si me voy a ir a la tienda. No, te quiero ir a la tienda. Te quiero ir a la tienda. Supende mi tipo. Adiós... Recido por lo menos la tienda. Em beam... Em... Ay en... para los perros, para los perros. Usa el oculo. El oculo es el antiguo simbolo del rey del pueblo. Entonces tienes un aliado útil o no? Ah, no. Buenas noches. Me piensas que este es yo meto aquí el oculto vitro. Porque te montas el ferro en el mío, me piensas? Si no. Tú te servas. Fecha. Pero entonces, sí. Puedes salir sobre ti. Me piensas que yo no puedo salir entre ti o... maldextra tuyo. Si, no quiero tener mucho tiempo para encontrarlo. Aquí. Buenas noches. Ok. Aquí estás la ronda. No estás entre el convenio oportuno o loco. Ah... No, en realidad, me había suficiente de... de bombas. Mi uso el justo botón. Muy bueno. Yep. Ah, me forgetsis aún más. Tío que allí... No. Prim... No. Primero aglúo, a parte. Ah... Tío botón. Ah, sí. Mi necesitas que el tío estas tres. Tío es muy fácil. Se no. Mi succesis fin a fin. Ok. Ok. Ahm. Mi llaman ahora es que es mi irú. Espus que te lo citio, eres. Espus que te lo... Tan como junto. Tengo que Thom 2. Ok. Ok. Debes que metesor de plitius ya, entonces si piensas que esta suficiente fácil traficar, yes. Ok, me piensas que me... aquí es... No, me empujaba solo dos corones que el antávera. Bueno, a menos a mí me perdí. No, mí me perdí si me regalas así. No, ni la debes que lo sacara a esas rochas, tía. Ops, ok. Oh, no, ok, no, no, no. Me detruí 100 intentes, Oder me trafí la butiquista, mabe, tía, y no en qué le reyes, tío, ya significa que me puedo respever, las cosas ¿Quién? Ok, entonces... Ok, no entiendo lo que ocurre Yo ya le voy a ir a la vez que turno en el aeropuerto Entonces, creo que es así que le voy a ir a la vez que si esto es muy malo ¡Oh! Bien! La botella... Ok, miras rápido A ver... Pues la... Bien, la... Arminón... Porque entonces, me gustaría... Creo que me gustaría que este aeropuerto... Bien! Pero es, la botella, me gustaría que me quiera sin los pequeños o los pequeños Gracias Y entonces, me gustaría aprender Arminón Buen chance Ok, tío, buenas Pero me piensas que, tío, significa que la botella estoy en la sequa y los niveles han cao estos... colera y... Pero me... Me llevas... Ya significa que me hablas tres fuerte en Arminón Ah... Que ya mi hijo tiene... Una persona... Ok, bueno... Ah... Me parece que tienes suficientes por ahora... Ah... Que ya estáis en la tunel lista Y ya, me conozco a ti Pues... Puedo... Un poco a la tunel... Ah... Y... Que me podría darles... ¿Si me hagas eso? No me hagas eso... Oh, me... Ah, me... Oigan, esto ya está con la botiquista, entonces me trae auténtico y esto es muy rápido. Oigan, la jangaló, me han dado muchos de ustedes aquí. Entonces que la botiquista va a iris, el tío y también están en la jera. Tío y uloy, él puede ser aquí. Oigan, la botiquista, me piensas que me... Oigan, me estás wanted. Me piensas que me iros, tío. Me deberán tener que hacer que me... Pafas perd la armadura. Oigan, me partíguis. Me piensas, me piensas que tío significa que me no puedo más los sitios. Tío y ulo. No. Si me pafas, me puedes... Oigan, me resalto eso con ti. Tío y tú puedes ser más peligroso. Tío. 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 Tío.